One, two, three Puedo beber de la arena y la cal Puedo nadar sobre la lava de un volcán Puedo soñar Que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral Puedo correr sobre las olas del mar Puedo viajar sin moverme del sofá Puedo jugar A mezclar los colores Y pintar mi realidad Con la trenza de tu pelo el arcoiris Tan solo existe una cosa Que no puedo comprender La magia de un laberinto Que siempre quedo atrapado en él El garabato de un niño Es tu cuerpo de mujer Rectas, curvas, curvas, rectas Es imposible es de aprender El garabato de un niño Es tu cuerpo de mujer Tan solo existe una cosa Que no puedo comprender La magia de un laberinto La magia de un laberinto Que siempre quedo atrapado en él El garabato de un niño Es tu cuerpo de mujer Rectas, curvas, 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 rectas El garabato de un laberinto El garabato de un niño Es tu cuerpo de mujer Madante sirvo danse De este bolero De este bolero embriagador Bajo la luna de París Y arrimadita el corazón En esta noche de ansiedad Quiero la vida recobrar Madancio me llamo Don Juan Y estoy aquí para olvidar A sus pies un caballero sincero Que viene de tierra extraña de España Soñador de profesión Amante, católico y sentimental Y esta luz de tan deliciosa De rosa Te siento la sangre hervida Quien tuviera veinte años de antaño Pa' derrocherlos con Madan Se mueve usted mejor que el mar Con ese acento arrullador Me hace perder toda la razón Fueron deseos de estampa En esa boca angélica Ardiente un beso de pasión Un beso para recordar En la humedad de la pensión Ande y venga, siéntese a mi lado Quiero contarle mi secreto a sola Soy un amante que pasó de moda Un seductor de la celda No se vaya que la invito yo No tiene precio su calor, madan Papel de imprenta y eso que mató Va por la vida y se acabó Alzó mi copa de champán A la salud de Bu, madan Y por aquello que perdí Madan de Sire, Bu, danse En la humedad de la cárcel En la humedad de la edad Felicidad Y tenerse por mano, andar lontano La felicidad Y el tuyo sguardo inocente en medio de la gente La felicidad Y restare vicino como niños La felicidad 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 Y un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va Y la pioggia che scende dietro le tene La felicidad Y avassare la luce per fare pace La felicidad 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 Y un bicchiere di vino con un panino La felicidad Y lasciarti un biglietto dentro al cassetto La felicidad Y cantare a due voci quanto mi piace La felicidad Felicidad Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va Come un pensiero che sa di felicità Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va Come un sorriso che sa di felicità Felicità E' una sera sorpresa la luna accesa e la radio che va E' un biglietto d'auguri pieno di cuori la felicità E' una telefonata non aspettata la felicità 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 E' una spiaggia di notte l'onda che batte la felicità E' una mano sul cuore piena d'amore la felicità E' aspettare l'aurora per farlo ancora la felicità Felicità Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va Come un pensiero che sa di felicità Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va Come un sorriso che sa di felicità Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va Come un pensiero che sa di felicità Ella fue a nacer En una fria sala de hospital Cuando vio la luz Su frente se quebrò Como cristal Porque entre los dedos a su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes cumplio los 26 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Juntos de la mano se les ve por el jardín Solo pienso en ti En el comedor Les sientan separados a comer Si se miran bien Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname Jamás, jamás Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Voy a brindar por mi amor Cuando va a comenzar la noche Comienza tu día Maquillada con mil colores Para lucir más Contame dónde está Lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores Pa' ganar el pan La sociedad que te corrompe Luego te margina Muchacha automata Del vicio Para dónde vas Cicatrizaron en tu cara Todas tus heridas Pero la que lleva Tu alma nunca sanará Desde niña Te marchaste de tu casa Convencida De que habría de regresar Y hoy la vida Te ha mostrado sus espaldas Tu partida Sigue su recta final Mujer marchita De alma y fecunda Pobre criatura Sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Baja tu valoración Yo sé que cuando sola estés Llorarás con el alma Tu cuerpo débil de mujer Ya no resiste más Y que tu orgullo y altivez Tristemente se acaban A expensa del borracho Aquel que te ha ofrecido más Decime cómo vas a ser Cuando asomen tus canas Cuando con tu arrugada piel No puedas negociar Y en tus ojos no brilla Aquel pulgor de tus miradas Mostrándote tu espejo fiel La dura realidad Pobrecita Desfiguraron tu cara Hoy te tilda La clave de la sociedad Te mansilla Te han gritado Que eres mala Tu partida Sigue su recta final Mujer marchita De alma y fecunda Pobre criatura Sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Un cariño A Rafael Oñante No ganas al intentar El olvidarme El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor De su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente Inmediatamente Yo dudo Yo dudo Yo dudo Que él Tenga Tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora Tú vas A acordarte De mí En la noche En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso Va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien Tocase tu cuerpo Como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada No sé Intentar llegar Al fin Y hasta En ese momento Tú irás A acordarte De mí Yo sé Que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor Un gran amor no va Mucho, mucho, mucho tiempo Mucho, mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir No, 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 no ganas nada Apenas para ver Apenas para ver Jugaba que llegas Jugaba que llegabas Que llegabas Repleta de mi amor Volando en el amor Volando en ese abrazo Volando en ese abrazo Me transformaba en sol No, 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 no ganas nada No, no ganas nada Amor no pudo ser Siquiera, sin querer Amor, una vez más ya no vale intentar Amor, mi último amor Contigo se me fue el sueño de una vez Perdón, fue sin querer No quise despertar lo que ayer terminó Buscaba contramano mi pobre corazón Pero llegué a destiempo No todo es una flor No todo es un milagro de amor Amor, no pudo ser Siquiera, sin querer Amor, una vez más ya no vale intentar Amor, mi último amor Contigo se me fue el sueño de una vez Perdón, fue sin querer Fue sin querer A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras, a mi fe A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más Que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos y somos un millón Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí y por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad En Galicia un día yo escuché Por una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Andurina joven Andurina joven Que voló Lloran al pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Más nadie la quiere ir a buscar Andurina la llamaron Los que allí dejó Los que allí dejó Torna pronto a puerto Por favor Por favor Un abuelo Un abuelo está junto al hogar 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 El día gris se posará, su misterio ya no lo será El nombre anduriña ya jamás se lo dirá Pero mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Anduriña, ¿dónde estás? Anduriña, ¿dónde estás? Anduriña, ¿dónde estás? Gracias por ver el video. 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 A veces duele... Quiero vivir parece... Hoy... Al volver... ... 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 Otra si lo firma su papá A mí no Dile que triste estoy Desde hace ya seis años Los mismos que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años Pero Di ¿Tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habla de ti Espera, eh Y ahora entiendo No Si ella no Está El grito De mi amor Se muere En el auricular Y ahora El teléfono No No cuelgues Por favor Que cerca estoy De ti Con nuestra voz En julio Verdad que vas a estar En el Hotel Riviera Te gusta el mar Oh, sí Y me gusta mucho bañarme Y así nadar Pero Di ¿Cómo conoces tú el Hotel Riviera? ¿Has estado ahí alguna vez? Que se sepa Mi dolor Y que mi vida sois Vosotras dos ¿Tú nos quieres? Pero si yo nunca te he visto a ti ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Y ahora el teléfono Si ella no está El grito De mi amor Se muere En el auricular Y ahora el teléfono No cuelgues Por favor Que cerca estoy De ti Con nuestra voz Hoy escúchame Y ahora el teléfono La última vez ¿Por qué? Porque mañana Yo Me marcharé Dile que venga Oye, ¿se va? Vamos, insiste Ya se marchó Si se ha marchado Ya De amor Adiós, señor Adiós, niñita Signor capitano Si fermi Qui Sono tanto stanco Mi fermo Si Attento Spara No Si butti Giú Sto attento Ma riparti Anche tu Dimmi un po' Soldato Di dove Sei Sono di un paese Vicino a lei Pero sul fiume Ho un'altra divisa Lo sa Anche lei No, no lo sa' Perché Non vedo Più Mi han colpito E forse E forse Sei Stato Tu Signor Capitano Che c'è Che c'è Moità Questa Qui E la guerra Non può Cambiar Sulla Collina Canta La mitragna Che l'erba verde Diventa Paglia Che lungo Il fiume Continua La battaglia Ma Noi due È già Finita Ma Signor Capitano Io devo Andar Vengo Anch'io Con te Non mi puoi Lasciar No Non ti Lascerò Io Lo so Già Sarò Vicino A te Per l'eternità Tutto È Finito Caggia Caggia La riva Per l'eternità Per l'eternità Per l'eternità Si Per l'eternità Per l'eternità Per l'eternità Per l'eternità Per l'eternità Él è come Vivió tu historia, ni te tiene en su memoria, ni te hizo mujer. ¿Quién es que se lleva tu sueño? ¿Quién es que se rolo mi amor? ¿Quién es como el otro sin permiso? ¿Hizo lo que quiso con tu corazón? ¿Quién es donde lo conociste? ¿Quién es que promesas le hiciste? ¿Quién es que te hace adolescente? ¿Entiende lo que sientes? ¿Quién es Él? Él te llenó de amor Arrancó la vida, se llegó la luz del sol Él tiene lo mejor, tiene la ventaja de llegar después que yo ¿Quién es que se lleva tu sueño? ¿Quién es que se robó mi amor? ¿Quién es como entro sin permiso? Hizo lo que quiso con tu corazón ¿Quién es donde lo conociste? ¿Quién es que promesas le hiciste? ¿Quién es que te hace adolescente? ¿Quién es que te hace adolescente? ¿Entiende lo que sientes? ¿Quién es que te hace adolescente? ¿Quién es que te hace adolescente? ¿Quién es que te hace adolescente? Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Cuando tú estás, todo va mal, cuando no estás, no hay nada Cuando tú estás, me siento libre, cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola Cuando no estás, quiero llorar, cuando no estás, la pena Mi corazón en cadena, cuando tú estás, no sé estar triste Cuando tú estás, tus lazos son mi libertad Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola Cuando no estás, pierdo el compás, siento los celos que arañan mi pecho Cuando no estás, quiero llorar, y sé que este amor ya no tiene remedio Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola Si pasas en un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron Puede pasar, puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos Puede ocurrir, puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano Se podrían hallar mil razones para ser más humanos Puede pasar, puede pasar Para dejar de apudir al remedio de la caridad Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicadas para los que están Desesperados 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 Dedicadas para los que están Dedicadas para los que están Sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Si bastasen dos grandes canciones para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones De los sueños en rosa Y un corazón Y un corazón Y un corazón Que nos transmita a latir el calor Y la fuerza del sol Dedicadas para los que están Abandonados 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 Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicadas para los que están Desesperados Desesperados Dedicadas para los que están Subidos en un sueño muy profundo Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Abandonados ¿Qué está pasando? Que un par de canciones No nos bastará No nos bastará No nos bastará Está pasando Está pasando Que un par de canciones No nos bastará Está en el amor No nos bastará No nos bastará Gracias por ver el video. Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida, que estemos los dos juntos a alegar la eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo pueda soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, que te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía. Para que te distraigan y hablen de mi soledad. Que pienses que lo nuestro no es un juego y que te sientas solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, que te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, que te tuviese conmigo siempre muy cerca. Siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Buscándolo salí de mi casa, perdido y sin saber dónde ir. De pronto apareciste, te oí decir mi nombre y luego te acercaste hasta mí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Llegaste con la misma mirada Y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible Volví a enamorarme Igual que como antes de ti ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo logré Tú lo lograste con herirme Yo lo lograste con herirme Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tendía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue But all those crazy questions, they're all asking me This is the craziest party there ever could be But don't turn off the lights, cause I don't That's what I told me to turn Hey, hey That's what I told me to turn There ain't no way I can't stop Hey, hey ¡Gracias! 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 Música Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo me cortó todavía y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda, con una voz sentida Y ganas de llorar Con una nota linda, con una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor que pase la pena y rendirme feliz Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano, con quien he más tallado para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he más tallado para poder vivir Y ese es un froto, así nos hemos cumplido una verde y una madura Como que no te pasa nada, con quien he más tallado para poder vivir A la verdad de mi hermano, con quien he más tallado para poder vivir Música Muchas veces que la gente no sabe que hay ratos tan amargos por culpa del folclor Sin embargo, soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo, bastante costa grande, con ventos agradables y ratos de derroche De una parrada buena, al lado de Andrés Becerra y al lado de Poncho Corte De una parrada buena, al lado de Andrés Becerra y al lado de Poncho Corte Quizás cuantas veces que he visto salir, la luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir, a veces con ganas de irme a acostar Si sufre, se goza y se vive feliz, hay ratos dolentes y otros de agonía Y muchas veces triste, y así la gente dice que todo es alegría Y nos acabamos Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten los dedos Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Y a mí me corten la lengua, y a mí me corten la lengua Más a punto que no hay tiempo ya no queda más que miedo Más a punto que te ataco, te detengo y te mato Más a punto, a 200 no se siente en silencio Más a punto, amedrezate, escápate, escápate Más a punto nunca vuelvas aunque pagues más descate Y si te vas o te perdes, a quién le importa cuánto vales Y si volas o si caes, nadie te espera, nadie te ve En la ruleta, si disparas, morir de nuevo sos uno más Más a punto no te sabes quién esperas y no hay nadie Más a punto no hay camino, la corrida es tu destino Más a punto, amedrezate, escápate, escápate 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 Más a punto, amedrezate, 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 escápate Y de repente, te amé, se me clavó tu flecha y me salvé. Te amé, te amé, te amé y me salvé, te amé. ¡Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más! Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. ¡Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más! Fuego de azar, que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño, gigante pequeño, de besos extraños. Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Canto de gorrión, que pasea por mi mente. Al carriñete, si le estás queriendo tanto. Al carriñete, si le estás queriendo tanto. Amor, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más. Núbe de gas, que me empuja a subir más y más, que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra sal, va a olvidar. Te quiero, te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Tanto de gorrión, que pasea por mi mente. Al carriñete, si le estás queriendo tanto. Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. Oh, mi sueño, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. ¡Volemos, danse, adecua, quieres que bailemos un bar! Na, 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 na Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar Oh Michelle, te perdí, nunca más te he sabido de ti Y solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir Una emulancea de Juan, ¿quieres que bailemos un mar? Una emulancea de Juan, ¿quieres que bailemos un mar? Bailemos un mar Bailemos un mar Oh Michelle, te perdí, nunca más te he sabido de ti Una emulancea de Juan, ¿quieres que bailemos un mar? Bailemos un mar Oh Michelle, te perdí, nunca más te he sabido de ti Bailemos un mar 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 Hoy a las noches, bienvenidos Hijos del rock and roll Nos saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará ser ese del fruto Ayúdanos a conectar, solo por ti no resistirá Ayúdanos a conectar, solo por ti no resistirá Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón Para poder inventar el exorcismo Abre vuestras mentes, llenalos con un soco de rock Que le salen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir, hoy el rock and ríos se hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rock and ríos se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Os saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock nos inspirará Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll es para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos del rock and roll Bienvenidos Oro Bienvenidos BORK et BORK 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 In